Una Semana Santa irregular, diferente, pero más tranquila, menos fallecidos, menos accidentes, menos intoxicados, menos ahogados, que sí, lamentablemente tenemos una situación de un virus, de una pandemia, pero que, como hemos dicho anteriormente, nos ha hecho ver el mundo de una manera diferente, nos ha tranquilizado, nos ha resguardado, nos ha mantenido en una posición diferente. Nos ha puesto quizás los pies sobre la tierra. Esta Semana Santa, completamente aislada, sacerdotes tuvieron que dar las misas del domingo de resurrección solos, en las iglesias, pero solos, sin feligreses. Esto nunca, no se había visto, por lo menos en los últimos 100 años. Y hoy estamos viviendo una pandemia que, en principio, se creía que tenía una mortalidad de un porcentaje muy bajo, en comparación quizás con otros virus y otras epidemias. Sin embargo, ha ido subiendo, como habíamos hablado en algún momento, porque como iba subiendo tan drásticamente, tan rápidamente en China, a la hora de ir a otros países, como sucedió, obviamente el porcentaje de mortalidad era lógico que iba a aumentar. Y esto ha provocado, obviamente, un aumento en la República Dominicana, un aumento terrible, tanto de personas infectadas como de fallecidos, y a la vez del número de personas internas en cuidados intensivos. Les voy a decir los números en un momentito, y vamos a escuchar en un momentito al ministro de Salud Pública. Pero antes, recordarles que, ya como se había dispuesto, el Congreso lo había dispuesto, se extendió la cuarentena, el estado de emergencia o estado de excepción en la República Dominicana. A partir de mañana, entonces, comienza una nueva etapa de este estado de emergencia, o la segunda parte, aprobada recientemente y ya mediante el decreto 148-20, que el presidente Danilo Medina habría dispuesto unos 17 días más en estado de emergencia. Por lo tanto, se extiende a partir de mañana, se continúa con el estado de emergencia en la República Dominicana. El estado de emergencia que abarca mucho la cuarentena, pero abarca también la disposición, obviamente, la disposición del presidente del Poder Ejecutivo de realizar algunas compras, le corresponden muchos puntos sin tener que pasar por el Congreso. Y esto es necesario en estos momentos, pero a la vez, al extenderse el estado de emergencia, a la vez la cuarentena, deben extenderse las ayudas del gobierno al pueblo. Al principio se habló de dos meses, pero entendemos en algunas ayudas, principalmente en la tarjeta de solidaridad, pero entendemos que inmediatamente ya tiene que extenderse. Cuestión de que cuando regresemos, no sabemos cuándo se va a regresar. Algunos dicen que todavía en julio vamos a estar en acecho. Por lo tanto, debe extenderse la ayuda al pueblo y obviamente aumentarse la ayuda a otros que no estamos recibiendo ningún aporte del Estado Dominicano. Vamos a escuchar entonces inmediatamente lo que ha dicho el ministro de Salud Pública. Los números que tenemos actualmente son ya son son espeluznantes, son peligrosos. en el boletín número 25 el ministro de Salud Pública ha informado que tenemos 3167 casos, 3167 casos y hace un mes teníamos mil y algo por decir más o menos un número. O sea, hemos aumentado el doble en menos de un mes, el doble en menos de un mes. Podríamos juzgar los números ya más exactos. 177 personas fallecidas y más de 100 personas que están en cuidados intensivos. Estos números en relación al porcentaje, atención, al porcentaje de otros países, el de nosotros el porcentaje, no la cantidad, el porcentaje de nuestro país es muy escandaloso. Es mayor que el de muchos países que inclusive tienen una densidad de la población, una población por metros cuadrados mayor que la de nosotros. Porque hay países como Rusia, por ejemplo, que tienen más personas, obviamente, que nosotros, como el país más grande, pero en cuanto a la densidad, en algunos, en terrenos grandes, es menor. hay menos personas viviendo por metros cuadrados que en el país nuestro. Sin embargo, en otros países que la densidad poblacional es mayor que la de nosotros, como México, tienen menos cantidad de fallecidos. Y proporcionalmente en cuanto a la población, la cantidad de afectados es baja en comparación con la de nosotros. Lo que quiero decir es que como país nosotros tenemos de los números más altos en Latinoamérica y eso se debe al mal manejo tanto de las autoridades como del pueblo. Vamos a escuchar al ministro de Salud Pública quien en este boletín dio las informaciones oficiales. Adelante. El cambio que en el boletín número 24 se produjo con el reporte de 38 fallecimientos debido al ajuste epidemiológico que según la metodología funcionando en el país durante mucho tiempo se hace por búsqueda activa de casos con fallos de notificación o de comprobación e igualmente por nexos epidemiológicos establecidos entre el fallecido y un contacto ya previamente establecido que establece la conexión con el COVID-19. Pasamos de inmediato a dar lectura al boletín epidemiológico no sin antes informar de la alerta epidemiológica emitida en razón de la intoxicación por el uso de cleren que se ha estado produciendo en el Gran Santo Domingo con un total de 36 casos de los cuales 24 han fallecido en Santo Domingo y el Distrito Nacional. En la República Dominicana el número de casos confirmados es de 3.167 con un total de casos nuevos de 200 un acumulado de 177 fallecidos una tasa de letalidad de 6% 152 pacientes recuperados 6.908 descartados por pruebas de laboratorio y un acumulado de 10.075 procesados con muestras de laboratorio. Ahí están los números en el mundo actualmente actualmente hay 1.870.000 casos 1.870.000 casos casi 2 millones en cualquier momento lamentablemente pero es la realidad y en base a los números en base a las estadísticas en pocas horas estaríamos llegando a 2 millones de casos por coronavirus de afectados o infectados más bien por el coronavirus las muertes hasta hace unas horas no llegábamos a 115.000 muertos ya hay actualmente 116.052 muertos en el mundo 441 441.000 personas sanadas y en la República Dominicana recordamos que de este de estos casi 2 millones 3.167 son de la República Dominicana atención que de este es un 1-0